Entonces, estaba haciendo aquí una reflexión que al escuchar los podcasts me encontré con una serie de eventos relacionados con la primera pregunta que menciona la historia o la evolución de estos medios en la educación. Y me encontré que este es un ejercicio bien interesante que puede aplicar a cualquier dominio de conocimiento. Prácticamente en todas las áreas nosotros tenemos líneas de tiempo y hablamos de historia, hablamos de personajes, hablamos de unos hitos que se van dando en cualquier área. Entonces, aunque existen muchas herramientas y ustedes pueden buscar ahí líneas de tiempo web 2.0 y seguramente van a aparecer cientos de herramientas, esta que yo les propongo es una línea de tiempo que se puede construir colectivamente. De hecho, esto que les estoy presentando es como una invitación a quien quiera, no conduce a ninguna evaluación, pero quien quisiera, pues podría adicionar estos eventos y sería una forma de una práctica bien interesante en cada clase. Lo que tengo aquí en pantalla es esta línea de tiempo. Entonces, aquí, bueno, asegura que estemos grabando. Escúchame, no veo tu pantalla. Ok, perfecto. Voy a presentar entonces, eso ya me había pasado, gracias. Y ahora sí estamos compartiendo. Entonces, tengo aquí una línea de tiempo en donde estoy tomando algunos eventos. Además, fui tomando unos que me parecieran interesantes y fui armando una línea de tiempo con algunas cosas. Este, por ejemplo, era un evento que varias, varias personas, pues lo hacían, lo destacaban, lo resaltaban. La primera computadora, el primer Apple, por aquí apareció incluso grupos de rock, el Second Life. Y, bueno, yo tomé estos eventos que me parecen una buena forma de acudir a diferentes medios para presentar una temática, para presentar utilizando video, utilizando imágenes y podernos, digamos, como introducir a una temática. Lo interesante de este asunto es que lo podemos hacer colectivamente. Entonces, aquí tenemos, esto forma parte de la misma línea de tiempo. Aquí lo estoy viendo por los eventos. Estoy viendo la línea abajo con los eventos. Esto que se ve en azul son como franjas que representan un estadio en el tiempo. En este caso, hablábamos de tecnologías y educación. Entonces, aquí están los mismos eventos con el tipo de información que tiene. Y yo se los voy a presentar para quien quisiera aportar allí. Pues bien puede hacerlo y simplemente les voy a dejar compartido un archivo. Y quien quisiera puede ir adicionando nuevas líneas o nuevos hitos dentro de esta línea de tiempo. Lo que lo sugiero es, quien lo quisiera adaptar para su clase, pues más o menos voy a decirles cómo se organiza esto. Para ello tendríamos que entrar a esta página, Timeline, en iLab, que igual la tengo aquí en mi presentación. Entonces, cuando la dejamos ya grabada, pues van a poder acceder a la página directamente, que es esta. Es la página donde pueden entrar para hacer la línea de tiempo, su línea de tiempo personalizada. Pero les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo aquí. Y realmente esto depende de una página, de una hoja de cálculo de Google. O sea, no necesitamos más información, no necesitamos instalar nada, ni inscribirnos a ningún portal, ni crear ninguna cuenta. Sino simplemente vamos a tomar acá eventos y estos eventos los vamos a ir consignando. ¿Qué necesito para consignar un evento? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, este evento que me parece también que está resaltado dentro de los podcasts, que es la televisión educativa. Entonces, vamos a poner un evento. Fíjense que aquí en la línea de tiempo no tengo nada que me hable sobre la televisión educativa. Debería estar aquí la radio, después aparecería la televisión. Debería aparecer este evento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos aquí al último, allá donde dice final de la línea, y vamos a insertar una fila encima. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponerle la fecha inicial. Entonces, vamos de 1954 a 1975, le puse aproximadamente. Creo yo, no encontré el dato, no lo busqué tampoco con mucho detalle. De 1954 a 1975, si quisieran ser más específicos, aún le pueden poner el mes, el día, incluso hasta la hora. Y esto, dependiendo de la línea de tiempo que estamos organizando, pues sí puede tener sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de personajes, pues ahí estaría la fecha de nacimiento. O incluso eventos puntuales, en qué momento sucedió algo, pues ya podríamos llegar hasta el detalle de la hora. Pero lo que nos pide la línea mínimo es que tenga un año. Lo que le vamos a poner es el título de la televisión educativa. Y un texto. Yo por aquí redacté algo así muy a la ligera. Entonces, este es el texto que vamos a poner. No es algo, pues, que esté redactado en términos académicos ni nada. Y aquí hay un tipo de medios. O sea, ¿cuál es el medio que vamos a utilizar? Sugiero entonces, por ejemplo, aquí utilizar un video que está en YouTube. Entonces, copiamos esa dirección de YouTube y la voy a pegar acá. Y, bueno, aquí me lo pegó así porque... Me pegó con todo el formato. No importa, pues, no pasa nada. Y al final le digo que en el background puedo poner dos cosas. Yo le puedo decir que utilice un código hexadecimal. Si lo quisieran saber en las paletas de colores, incluso hay unas aplicaciones que me permiten saber cuál es el código hexadecimal. Y ahí me va a quedar un color. Un color de fondo. Y ya, con esto ya terminamos. Y este es mi evento. Entonces, cuando vengo a la línea, vamos a actualizar. En la línea, esto lo va a aparecer. Aquí ustedes lo van a ver. Aquí ya aparece la televisión educativa. El color que le puse es un color negro, el color de fondo. Pero ya quedó ahí el video vinculado con mi titular, con el año que le puse, el texto que puse. Y ya quedó como un evento. Y así podríamos, entre todos, todo el grupo, nadie tiene que entrar a ninguna cuenta. Simplemente van a poner los eventos. Y este sería un ejercicio bien interesante y bien chévere para trabajar en una clase. Ahora, si quisiera que en vez de tener un color, pongámosle otro color. Son seis números y aquí se puede explorar. Entonces, con otro color, aquí vamos a cambiar. Y vamos a ver cómo el de televisión educativa va a cambiar. Estaba en negro. Ahora tiene un color un poco más ocre. Pero si yo quisiera, en vez de eso, tener como este, por ejemplo, que tiene una imagen de fondo. Pues simplemente puedo ir a cualquier Google. Por ejemplo, aquí vamos a buscar televisión. Cualquier imagen. Bueno, busquemos este, Televisor. Y le voy a poner. Ni siquiera tengo que cargar imagen en ningún lado. Simplemente le voy a decir, aunque es que esta no es propiamente una imagen. Esa no es una imagen, sino un visor. Por eso no me va a cargar una imagen. Voy a ir aquí a imágenes. O pueden ir a cualquiera de los portales que incluso ya les había recomendado. Como px here. Y aquí le voy a decir, copiar la dirección de la imagen. Y solo con ponerle eso, ya va a cambiar. Y va a aparecer. Listo. Ya con eso, le vamos a decir, actualizar. Y al actualizar, entonces, ya tengo mi nuevo evento. Y en vez de, bueno, aquí está mediaciones, la Open University. Y aquí aparece la radio. Y ahora sigue la televisión. Y aquí está de fondo la imagen que acabamos de seleccionar, que es esta misma. Y listo. No es más. Imagínense, entonces, llegamos a clase, le podemos decir a un estudiante, pues, que cada estudiante vaya a poner un evento, se encargue de identificar una serie de eventos. Y se puede, y vamos a construir una línea de manera colectiva. Hay otros comandos. Hay otros comandos que son, digamos, como para darle un poco más de vida. Por ejemplo, que sean títulos. Este título es este primero que tenemos acá. Donde está, este es un título que no requiere ningunos datos como fecha. Simplemente es el título. Entonces, yo podría dividir. Desde aquí hasta acá viene la educación presencial. De aquí para allá, educación a distancia. De aquí para allá, educación virtual. Y podría tener títulos en medio de la línea de tiempo. O podría tener eras. Entonces, las eras es más o menos esto que aparece. Simplemente hay que cambiar esto aquí. En vez de título, ponerlo en era. O no dejar nada. En la era, no necesita tampoco ningún tipo de datos. Solamente que tenga una fecha inicial. Y aquí se va a ver en la línea con esta linecita azul. Que es ese Distance Learning. Que es el que me está, lo estamos viendo por acá. Es como un periodo de tiempo. De resto, creo que tenemos un muy buen recurso. Bastante potente. Y que puede ser alimentado colectivamente. Yo les voy a compartir este Excel. Hice un tutorial sobre ello también. Además de esto que estamos viendo. Para que puedan acceder al tutorial. Que es de acceso abierto. Y finalmente lo que uno hace. Lo único que uno hace es. Aquí en crear la línea de tiempo. Bueno. Organizar la hoja de cálculo. La llevamos a publicar en la web. Y al dejarla que está pública. Me aparece este enlace. Bueno. Que en últimas es este mismo que está acá. Copiamos el enlace. Y este es el enlace que ponemos. Acá. En la página. Con hacer esto. Le decimos open. En una nueva página. Y ahí ya. Con esto ya nos quedó. Es decir. Que en menos de 10 minutos. Hemos montado toda una actividad. De. Didáctica. Que seguramente. Pues va a ser. Va a ser bien interesante. Sobre todo en algunas áreas. Va a ser mucho más. De mayor impacto. Bueno. Esto era solamente un preámbulo. Porque como les decía. Me pareció importante. Trabajar con la línea de tiempo. Sobre todo. Leyendo. Leyendo con los. Los aportes de ese podcast. Lo otro que sucedió. Al leer. Los podcast. Fue encontrar muchos términos recurrentes. Muchos aportes. Que se hicieron. Desde diferentes lugares. Donde. Algunos. Hacen. Bueno. Algunos son. Son reiterativos. Pero sobre todo. Son. Son reflexiones. Bien importantes. En torno a esto. Que hablábamos. De mediación. Cómo entendemos la mediación. Cómo. Hacia dónde deberíamos ir. Cuáles son los retos. Que nos quedan. Y entonces. Yo. Organicé también este documento. Del cual. Lo pongo en plural. Compiladores. Porque yo. Doy esta primera versión. Pero si alguien quisiera. Estuviese interesado. En aportar. Adicional. A lo que yo puse. Pues. Bienvenido sea. Antes dejaré este documento. En. En. En el drive. De la universidad. Para que. Quien quiera. Entre. Y. Aporte. Lo que tenga que aportar. Y se ponga en el listado. De compiladores. Y pues. Lo tengamos como. Unos apuntes de clase. Esto. Bueno. Yo lo había dejado aquí. Es como la portada. Y. Este. Comienza. Desde esas. Esas primeras reflexiones. Desde lo histórico. Que realmente. Solo me llamó la atención. El tema de. 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 De radio. Su tratencia. Y ahí fue cuando dije. Pues deberíamos hacer. Es como una. Una línea de tiempo. Y por eso. Esto que les compartía. Al inicio. Luego. Luego. Algunos retos y consideraciones. Sobre cibercultura. Sus impactos. Y nuevos desafíos. Para la educación contemporánea. Y aquí empiezo. A. A. Consignar. Lo que ha sido mi lectura. Por lo tanto. Está sesgado. Está sesgado. Por mí. Tiene. Tiene mi lectura. Y. Bueno. Si alguien no estuviese de acuerdo. Pues es un documento abierto. Para. Para. Construcción colectiva. Y estaría bien. Que entráramos. A. A complementar. Entonces. Aquí. Son. Como. Unas ocho páginas. De esas. De esas lecturas. Que. Yo he hecho. Espero haberlas entendido. De la mejor manera. Las consigno. Desde mi perspectiva. Algunas tienen comillas. Porque es el comentario. Literalmente. Como aparece en el podcast. Y otros. Pues es un texto. Que es como una. Interpretación. Un poco más personal. Algunos eventos. Pueden haber salido. Quedado por fuera. Y entonces. Por tanto. Pues yo. Pues simplemente. Invitaría. A que los incluyamos. Y este sería. Un punto de partida. Esto hace. Pues ahí podrán. Se deja. Como entrever. Cuál es. Como la. La revisión. Es muy difícil. Escuchar. Un podcast. Con muchas reflexiones. Y decir. Esto está bien. O está mal. Creo que. Mejor. Mejor. Decidí. Cómo. Compilar. Estos. Eventos. Y sacar. O extractar. Extraerlo. Lo más. Relevante. Desde mi perspectiva. Bien. Ahí finalizamos. Como el preámbulo. Este preámbulo. Que tenía que ver. Con ese. Con ese primer ejercicio. Y. Pasaría. Un poco. A mirar. La lógica. Que. Que he venido. Dándole. Al diplomado. Si. Si lo han. Percibido. Y. Seguramente. Así es. Porque he recibido. Un par de mensajes. No son muchos. Tampoco. La verdad. Pero. Si he recibido. Algunos mensajes. Donde. Pues este. El diplomado. Lo he venido enfocando. Con cierta gradualidad. De tal manera. Que. Aunque he planteado. Una matriz. Esa matriz. Va. Obteniendo. Capas de complejidad. En la medida. En que vamos. Implementando. Este modelo. Que es el modelo Samir. Que es el modelo. Que nos plantea Puente Dura. Y que. En realidad. Ha sido. Adaptado. Desde diferentes formas. Desde el modelo TEPAC. Desde el modelo. De la rueda. De la pedagogía. Y. Y es muy común. Hablar de modelos Samir. Para hacer. Inclusión de tecnología. En el aula. Al leer esto. Pues veo que. Digamos que. Hemos tratado de hacerlo. Simultáneamente. Todo. Pero lo que yo. Pretendo aquí. Es simplemente. Mostrar esa gradualidad. Hacerlo evidente. Y en el hacerlo evidente. De pronto. Pues me voy al extremo. De hacerlo muy gráfico. De pronto. Con cosas que pueden ser. Comunes. O triviales. Para. En algún momento. Por ejemplo. Cuando iniciamos. ¿Qué puedo ganar? Si sustituyo la tecnología. Entonces. Es como ponernos un poco. A pensar. Y devolvernos. Y meditar. Qué tipo de tecnología. Cuáles hemos encontrado. Que signifiquen. O que representen. En la sustitución. De vieja tecnología. Y luego. Tendremos que ir. A otra característica. Que es ampliar. O sea. Pensar. Sobre si esa tecnología. Realmente me está añadiendo. Nuevas funcionalidades. O por simplemente. Incluirla. Pues estoy haciendo. Lo mismo. Un ejemplo de ello. Y no es que haya sucedido. Aquí con nadie. O pues no he visto. Un ejemplo similar. Pero digamos que. Lo traigo. Cuando. Cuando las personas. Utilizan Kahoot. Kahoot. Es una de estas aplicaciones. De moda. O por lo menos. Hace un par de años. Estaba de moda. Y todo el mundo usaba Kahoot. Y va uno a mirar. Qué es lo que estaban haciendo. Con Kahoot. Y en últimas. Estaban haciendo test. De preguntas. De selección múltiple. Pues para evaluar. Cuando. El mismo Kahoot. Pues puede tener. Con esa misma dinámica. Muchos otros usos. Que realmente. Pueden ampliar la clase. Que pueden. Convertir una presentación. En una interacción. De clase. Que puede ser para. Recoger información. Que direccione. La clase. Que puede ser. No para evaluar. Sino para. Tomar decisiones. En clase. Puede ser un juego. Pero también puede ser. Mecanismo de evaluación. Yo le puedo adicionar. Videos. Le puedo adicionar. Un poco más de interacción. Pero. Pues. En muchas ocasiones. Esta aplicación. Pues se queda. Simplemente. Mirando. Test. Para. Para hacer evaluaciones. Esto es simplemente. Por. Como. Por poner un ejemplo. Por supuesto. Hay muy buenas. Experiencias. También. Con una aplicación. Como esta. Pero. Esto. Por poner un ejemplo. Que puede suceder. En cualquier otra. Padlet. Más o menos. Viene funcionando. De la misma manera. Alguna vez. Con algunos estudiantes. Hacíamos. Una carrera de observación. Con Padlet. Y entonces. Pues. Fue bien interesante. Ver como. Como los profesores. Era. En un grupo de profesores. En un escenario similar. Eh. Hacían esa carrera de observación. Y era por toda la universidad. En el campus. Y desde el Padlet. Se iba controlando. Absolutamente todo. Y esto es muy diferente. Que ser una lluvia de ideas. Que es lo que generalmente. Suele ser el uso. De Padlet. Entonces. Las tecnologías. Realmente. O los aplicativos. Están diseñados. De una forma. Pero. Cuando yo le doy el sentido. Desde lo pedagógico. Es donde lo puedo clasificar. Y eso es lo que. Digamos que he pretendido. Que vaya pasando. Cuando entro a modificar. Qué es lo que modificamos. En el proceso. Eso es lo que. Lo que haremos. El día. De hoy. Entonces. En estas fases. En esta gradualidad. Pues la idea. Es reflexionar un poco. Sobre. El sentido de las herramientas. No sobre las herramientas. En sí mismas. Cuando hacíamos. El tema de la interacción. Claro. Pueden. Pueden haber muchas herramientas. Muchísimas. De hecho. Vamos a dejar como un portafolio. Porque es. Es lo que hemos hecho. Eh. Con el. Con el árbol de perlas. O con el perl trees. Donde. Cada uno. Ha hecho. Un. Un seguimiento. De. De. Un rastreo. De herramientas. Primero. Desde lo que conoce. Sin embargo. Pues fíjense que. Aquí uno encuentra. Eh. Porque a mí. Para. Por ejemplo. Particularmente. Me gusta mucho. Esta. Esta herramienta. Oh. Perdón. Que la cerré. Aquí. Vamos. A mirar. A mí me gusta mucho. Este perl trees. Porque. Yo no solamente. Tengo. Un listado. De herramientas. No tengo. Solamente. Una página. Donde me dice. 35 herramientas. Para presentar video. Sino que yo tengo. Aquí es una red. Tengo personas. Personas que están vivas. Y personas que están haciendo. Esta curación de contenido. Yo tengo 125 ítems. Pero. Pero además. Tengo una gran red. Que multiplica. Esa cantidad de ítems. Que yo tengo curados. Entonces. Cuando hicimos este ejercicio. Entonces. Yo puedo. Por ejemplo. Ver aquí. Martínez M. No sé si es de. El grupo de la universidad. Pero. Esta persona. Tiene ya. Ocho. Ocho ítems. Y yo podría ir. A mirar. Cuáles son esos. Ocho ítems. Explorarlos. Mirarlos. Y si por ejemplo. Me gustara. Este. No sé de qué se trata. Pero si me gustara. Este ítem. Simplemente. Le digo aquí en el más. Que me lo adicione. Me va a preguntar. En qué categoría. Y. Bueno. Ahí ya queda. Adicionado. El. Perdón. Es aquí. Yo le digo adicionarlo. Entonces. Me va a preguntar. En qué categoría. Puede dejarlo aquí. En formación. Tal vez después lo vea. Y ya con solamente hacer ese clic. Ya pasó a estar dentro de mi galería. Entonces. Yo ya no tengo 225. Sino 126 ítems. Y aquí está. El ítem. De Yola. Que es la aplicación. Que yo no tenía dentro de mí. Dentro de mi portafolio. Pues esto que hace. Lo que hace. Es que yo voy generando red. Porque además yo puedo. Compartir esto con mis amigos. Puedo. Puedo crear equipos. Puedo. Traer. Grupos. O puedo explorar. A través de recomendaciones. Lo que otras personas. Con intereses similares. A los que yo tengo. Están adicionando. Entonces. En últimas. Pues esto quiere decir. Que yo no tengo que. Fijarme mucho. En cuál es la herramienta. O cuántas herramientas manejo. O cuál es la mejor herramienta. Sino cuál es el sentido. Que le doy a la herramienta. Y por supuesto. Sí. Cuando. Cuando somos gomosos. Por el asunto. Empezamos a mirar. Y a explorar. Y a decidir. Con cuál me quedo. Aquí. Por ejemplo. Esta. Es una que me. Que me recomendaron. Incluso dentro de los mensajes. Que llegaron. Había una. Que me decía. No lo hagas con. Con play post it. Porque es mejor. El pulso. Perfecto. Está. Está muy bien. Es la idea. Es precisamente. Cada quien. Se siente cómodo. Con una. Con una herramienta. Y pues de esto. Vamos a hablar. Yo les voy a recomendar. Igual hoy. Varias. Pero cada quien sabrá. Cuál es la herramienta. Que. 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 Mejor se adapta. A lo que está haciendo. Listo. Ya. He finalizado. Como esta. Esta primera etapa. Y vamos a entrar. En algo. Que es. Lo que. Para mí. Desde mi enfoque. O de. O de. Lo que yo veo. No. No enfoque. Más bien. Sino como desde mi interpretación. Cuando nosotros vamos a modificar una clase. Es decir. Hemos pasado de una etapa de mejora. Y vamos ahora sí. A redimensionar la clase. Un. Ahora sí. Un enfoque. Que. Que se viene dando. Un enfoque. Desde hace. Por lo menos. Diez años. Cuando. John Bergman. Empezó. A crear. Sus. Sus. Clases. Y notó. Que los estudiantes. Faltaban demasiado. Y empezó a decir. No. Yo voy a crearles material. Y voy a enviarles unos videos. Y hacía unos videos previos a la clase. Para que los estudiantes. Que no podían asistir. Tuvieran. Ese material. Y luego empezó a notar. Que a ellos les iba mejor. Que al resto del grupo. Y lo tomó como una. Como algo sistemático. Y empezó. A generar una tendencia. Que es invertir las clases. O es el modelo de flip learning. O de aprendizaje invertido. O de aula invertida. O de clase invertida. Tiene muchos. Muchos sinónimos. Pero en últimas. Tiene una lógica muy simple. Y es que. Si el modelo tradicional. Me dice que el profesor. Tiene todos los contenidos. Y viene a darlos en una clase. Y después hacen tareas. Ahora hagamos lo contrario. Las tareas. Hagámoslas primero. Y luego venimos a la clase. Y le damos la vuelta. A la clase. Ese darle la vuelta. Es un enfoque. Quiere decir que. Esto no es una metodología. O sea. No está el ABC. De invertir la clase. Sino que para invertir la clase. Pues existen muchas metodologías. Con una orientación. O con un enfoque. Relacionado con el flip classroom. Entonces. Por ejemplo. Hacer una clase. Basada en problemas. O basada en proyectos. Pues esta no es una metodología. Nueva. Que se diga. Esto es de los últimos años. No. Más bien. Esto tiene muchísimos años. Pero. Al utilizar ciertas tecnologías. Y al utilizar este enfoque. De invertir la clase. Pues forma parte. De este repertorio. De didácticas activas. Del. Del. Flip learning. Entonces. Encontrarán ustedes. Muchos portales. Que hablan de clase invertida. Y que. Como que. Se. 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 Se combinan cosas. Como la gamificación. O como. El AVP. O como. Una serie de. Retos. Por ejemplo. Que. 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 Que combinan. Con. Con. Con el flip learning. Entonces. Tenemos un enfoque. Y ese enfoque. Consiste. En. Qué hacemos. Antes de clase. Qué hacemos. En clase. Después de clase. Y cómo es la evaluación. Al menos estos ítems. Depende. A quién. A quién lean. Pues. Aparecerán más. Y aparecerán distintas versiones. Pero. Para resumir. Yo quise. Como traer esto. Antes de la clase. En un modelo tradicional. El profesor. Prepara su clase. El profesor. Llega a la clase. Y. Los alumnos. En lo más tradicional del modelo. Reciben una exposición del maestro. O una exposición de los alumnos. Porque también es. Es. Forma parte. Pues. De las. De las costumbres. Es un modelo. Más bien orientado a la transferencia. No podemos decir que de manera absoluta. Pero es más bien orientado a la transferencia. De un profesor que sabe. Y. Y los estudiantes que están aprendiendo. Y. Y en donde caben. Muy bien también los trabajos grupales. Después de la clase. Viene el refuerzo. Generalmente. Se envía una tarea. Un poco lo que también hacemos. Con los retos. Que es dejar una tarea. Para que la. La desarrollen. Que está. Enfocada al refuerzo. De hecho. Pues es propio también. De los diseños de instrucción. Hay unas lecturas complementarias. Y hay unos ejercicios. Ya sea individuales. O grupales. Al final. Hay un trabajo escrito. Un test. Una exposición oral. Digamos. Una evaluación. Orientada. A saber. Si lo que se vio. Anteriormente. Fue adoptado por el estudiante. Esto digamos que no es. No es algo nuevo. Es algo que siempre lo hemos hablado. En estos. Escenarios. Y. Digamos que. Lo que aporta. Este. Invertir la clase. Pues. Bueno. Tampoco es ajeno para nosotros. Primero es hablar de. Curar contenidos. Que es lo que veníamos haciendo. Con Pertriss. Reconocer. Para que sirva una herramienta. En Pertriss. No son solamente herramientas. Y aplicaciones. Yo puedo poner documentos. Y decir. Estos son mis documentos. De la clase de física. Y los puedo tener en una categoría. Y son mis guías de clase. Por ejemplo. O puedo tener. Artículos que se relacionan. Con. Las didácticas activas. Y los tengo clasificados. Entonces. También. Estoy haciendo. Curación. De contenidos. Luego. Paso por una fase. De preparar el material. A veces. Los ejercicios de aula invertida. Se confunden. O se. Se van ahí. Como. A que primero el estudiante. Mire contenidos. Entonces. Dejémosles videos. O como recomendémosles a YouTube. Pero no. Aquí hay un trabajo importante. El profesor. Que es preparar ese material. Darle secuencia. Darle sentido. Bueno. Que no sea simplemente. Que el estudiante. Lea material. Sino que pueda. Ojalá interactuar. Con esos contenidos. Antes de llegar a la clase. Cuando. Cuando llega aquí. Pues el proceso está centrado en el aprendizaje. Porque depende primero. De qué trae. Cómo lo ha leído. Cómo se ha entendido. Cómo se ha comprendido. Y el papel del estudiante. Es totalmente activo. O sea. Los estudiantes no van a llegar a escuchar un discurso. Sino que van a poder trabajar con el profesor. Después de la clase. Viene la ampliación de información. Por supuesto. Pero también. Hay acción. De parte del estudiante. La elaboración de proyectos. Propuestas. Generalmente por grupos. Es raro pensar. Un aula invertida. Solamente desde lo individual. Y al final. Pues la evaluación está pensada. En productos. Propuestas. Y rubricas. Listo. Aquí entonces. Voy a hacer. Como una pausa. Porque entonces. Vamos a mirar ya. Lo que son. O sea. Cómo haríamos. Como ejemplos. Y vamos ahí mirando. Algunas. Algunas herramientas. Que nos van a servir. Para poner estas cuatro etapas. En. En. Acción. Listo. Voy a hacer. Esa. Esa. Pausa. Aquí. Y vamos. A. Mirar. Tú. Tú. Papi. Papá te. Quiero una. Qué. Y. Pocan. 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 listo bueno voy entonces vamos a mirar acá por ejemplo invirtiendo la clase ya hemos hecho ese ejercicio y en primer momento hemos trabajado un perdón que no sé si yo pausé la clase creo que no ok ahí estamos grabando y estamos bien listo estoy voy nuevamente aquí en la presentación y vamos a mirar la esa primera fase que corresponde a la curación de recursos pues hemos tenido a partir el ris que es el árbol de perlas donde ya lo hemos visto de varias maneras y también pues les propondría utilizar screencast ipi o loom y esto para qué sirve esto hay muchas formas de capturar la pantalla incluso quienes tenemos windows podemos utilizar la tecla windows y la tecla g e inmediatamente aparece esta barrita espero que en la grabación se pueda ver y donde puedo empezar a grabar la pantalla sin instalar nada o sea esto ya viene en windows lo puedo hacer incluso desde el mismo power point y voy a voy a mirar acá y les digo dónde dónde se puede hacer si ustedes tienen una presentación y en la presentación de de power point quisieran generar material a partir de la presentación voy a hacerlo desde una presentación en blanco voy a usar una plantilla aquí y sobre esta plantilla podemos decirle presentación con las diapositivas y acá debe estar en la grabación grabar 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 la presentación con diapositivas entonces aquí con las con la grabación incluso pueden poner la cámara bueno aquí no va a salir la cámara porque yo estoy presentando la cámara en el otro en la en la aquí en el mix entonces pues no me la va a activar pero aquí ya me activo la grabación y entonces puedo tener las notas y hoy teniendo este guión y leyendo las notas de mi presentación puede ir haciendo pasos sobre la presentación oh perdón aquí voy a grabar nuevamente puedo hacer esto utilizar esta herramienta e ir poniendo anotaciones sobre las diapositivas y todo esto va a quedar grabado en un vídeo al final le puedo decir bueno aquí estoy grabando ahora sí voy a empezar a grabar y puedo empezar con mis notas no importa depende de la presentación que sea puedo hacer algunos dibujos y al final cuando le digo ya pues puedo reproducir voy a borrar la grabación en este caso pues porque no va a quedar en ningún lado y esta grabación al final simplemente le puedo decir que esta grabación la pase en un documento entonces es aquí en el guardar como le voy a decir qué tipo de grabación quiero que sea y entonces para que aparece el vídeo en mp y es la forma como se graba directamente desde el mismo powerpoint que creo que pues es el que podemos tener acceso cualquiera ahora si quisiéramos hacer una grabación un poquito más más bonita con algunas cositas de más pues aparece en este screencast y fin o loom que son herramientas un poco más sofisticadas con loom por ejemplo pues tendríamos que podemos crear una cuenta educativa con una cuenta educativa con una cuenta punto edu como lo que nos proporciona la universidad podemos acceder a una cuenta académica y tenemos 100% de posibilidades y se pueden hacer estas anotaciones se puede llevar el vídeo directamente a youtube y podemos simplemente publicarlo rápidamente podemos dejarlo en una plataforma voy a entrar aquí para para explorarla rápidamente en donde los estudiantes pueden pueden interactuar con el vídeo le pueden poner aplausos le pueden poner preguntas le pueden hacer cosas al vídeo que pues eso no está en creo que si yo tengo por acá tengo por ejemplo este este vídeo este era un vídeo precisamente de cómo se se hacían los vídeos con loom y este vídeo aquí está corriendo el vídeo y los estudiantes podrían interactuar poniéndole mensajitos esta parte si me gustó no me gustó risas bueno lo que pase allí y podemos crear un material simplemente haciendo capturas de pantalla en eso consigue consiste y loom 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 le también va a permitir dar respuestas en vídeo cuando le hacen a uno una pregunta y la responde a través de un correo pues puede ser a través de esta herramienta lo mismo es que en castigui que incluso funciona como un complemento de como un complemento de drive en la sesión anterior o en la unidad que está corriendo en este momento hemos venido haciendo lecciones interactivas y aquí aparecen diferentes herramientas no voy a profundizar porque incluso dejé un unos unos tutoriales sobre play posit y no recuerdo si también vimos viví pero pues de qué se trata esto es que una cosa es ver un vídeo linealmente y tener un vídeo que vaya corriendo y otra cosa es poder hacer pausas en donde yo hago preguntas redireccionó a una a una página web redireccionó a un documento o puede hacer un con una especie de control de lectura de lo que se está visualizando y para ello están estas herramientas al menos estas cuatro pueden haber más y seguramente cuando ustedes están haciendo esa curación y cuando lean lo que otros compañeros están adicionando en el perter y seguramente van a encontrar que hay más pero muy buenas las las cuatro viví me parece la más sencilla edu puzzle y play positas que sean las más completas bueno bici también es sencillita y tiene mucho potencial las cuatro realmente las cuatro las recomiendo también les dejo en el en la en esta siguiente unidad van a ver una un tutorial sobre lecciones de TED pero pero vamos a entrar a mirarlas en qué consisten las lecciones de TED pues seguramente hemos visto siempre estas lecciones está estas charlas TED que son muy famosas y que utilizamos yo creo que todos las hemos utilizado al menos una vez y si no las usamos en clases las hemos visto que son charlas en un formato muy interesante formato que va en en 20 minutos o menos se hace una charla de un tema específico y bueno en muy corto tiempo alcanzan a abordarse temas con cierto nivel de profundización pero pues que sirven como elementos dinamizadores de las clases y yo puedo tomar cualquiera de estas de estas de estas charlas escucharles seguramente algo están diciendo relacionado con la clase de algún profesor este portal por ejemplo de TED.com tiene charlas de diferentes idiomas de diferentes temas casi que todos los temas que puedan existir se abordan aquí algunas están transcritos como este que tiene 17 lenguajes esta es una charla que está en 17 lenguajes pero aquí hay temas de todo uno busca de creatividad busca de música busca de educación busca de medicina y bueno aquí uno podría encontrar una gran cantidad y puede simplemente compartirlas o tenerla reservada y ponerlo que los estudiantes las vean pero este otro esta otra opción que les propongo se llaman lecciones TED y están basadas en aprovechar esta lección de un de un vídeo vamos a descubrir algo aquí alguna charla que esté ya hecha por ejemplo sobre esta charla que es una charla TED primero miro el vídeo segundo pienso sobre él respondo unas preguntas luego profundizo entonces el autor de esta lección me permite profundizar sobre ese vídeo y al final pues puedo responder un par de preguntas o puedo ver la discusión aquí hay dos hilos de discusión que puedo entablar con gente en todo el mundo o sea aquí no 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 me cierro solamente a las 20 personas de mi clase sino que al dejar esta charla TED o esta lección TED pues se está abriendo a miles de personas en este caso estamos hablando de de una charla hecha por Greta Thunberg sobre el cambio climático pues bueno hay una metodología para hacerlo entonces ya fíjense que ya el habla invertida ya no es solamente vea vídeos sino que ya lo estoy diciendo bueno vamos a mirar un vídeo pero ese vídeo tiene una interacción tiene uno unas pausas tiene unos controles tiene unos unos redireccionamientos o en este caso tiene una estructura y esta estructura es bueno lo mira pero además responde unas preguntas relacionadas con lo que está haciendo el vídeo yo profundizo con una teoría y discuto con un grupo adicional entonces aquí le estamos dando un poco más de metodología a ese estudio previo no es simplemente mirar los vídeos por verlos también puedo hacer cosas como tomar de diferentes fuentes lo que estoy haciendo en diferentes herramientas y lo voy a combinar o lo voy a fusionar entonces vamos a ver esta que se llama Blendscape lo voy a a mostrar muy rápidamente porque además veo que Blendscape algo pasa aquí Blendscape Blendscape lo escribí mal Space igual está en mi PerlTrees si lo quieren capturar directamente está ya en mis en mis perlitas y aquí entonces lo que hago es crear crear a través de un de una cuenta entonces vamos a hacer algo sobre mediaciones tecnológicas a propósito de de lo que estamos haciendo voy a crear una nueva lección y vamos a hablar de mediaciones tecnológicas bueno, aquí es posible que me salga muy pocos recursos bueno, efectivamente ninguno porque no estoy hablando no lo estoy escribiendo en inglés y esto sí es un recurso y cuando lo hago entonces supongamos que estamos hablando sobre medios entonces efectos de las relaciones entonces simplemente le digo listo, bueno, acá lo puedo traer solo que aquí va a pasar algo y es que este documento está en la primera categoría que es un carrito y al ser un carrito de compra me están invitando a comprar los demás botones y me permiten adicionar información entonces yo por ejemplo voy a hablar de social media entonces traigo mi recurso un video voy a traer aquí una definición la pongo acá voy a traer un una imagen y la voy poniendo acá otra imagen aquí estoy buscando hacer clicker y voy poniendo nuevos recursos y estoy adicionando aquí a la página luego le voy a poner acá un imón cerrate un imón cerrate un imón cerrate un imón cerrate me excusan si no lo estoy poniendo bien y aquí listo, aquí aparece la página y la pongo acá es un website y aquí ya listo con esto ya tengo mi lección ya con esto ya puedo decir mire este es el material que van a ver los estudiantes entonces no es cualquier material simplemente yo estoy organizando una lección y estoy diciendo esto es lo que tienen que ver y lo puedo proyectar incluso lo puedo poner aquí a proyectar dentro de una clase y decir esto es lo que vamos a estar viendo o tengo una discusión lo puedo tener en un ambiente virtual lo puedo vincular a un LMS como este en el que estamos como Moodle y entonces aquí tengo las opciones puedo pasarlo a Classroom por un código QR puedo embeberlo en un sistema como un LMS de tal manera que entonces mi lección simplemente la pasé vamos a leer esto y no entrego sueltos este es el PDF esto es una cosa sino que va teniendo como una secuencia va teniendo como una organización para que al llegar a clase tengamos realmente un contexto de estudio de este no tengo tutorial si lo logro sacar lo hacemos sería importante pero creo que con esto es suficiente porque no tiene más información y si tienes tiene algo similar es un poquito más completa pero hace más o menos lo mismo con una diferencia importante y es que esta me sirve también para la siguiente parte que es dentro de la clase para trabajar con una audiencia entonces por ejemplo esto aquí tengo no tengo mucho vamos a adicionar contenido entonces voy trayendo contenido que está en otras partes puedo crear traer por ejemplo un PowerPoint miremos a ver qué PowerPoint tengo aquí lo voy a traer estos son como artículos no hay presentaciones como tal no hay presentaciones como tal no tengo como tal una presentación tal vez si la tenga pero aquí debe haber una presentación entonces vamos a traer esta presentación y al traerla me convierte cada página de ese PDF me lo convierte en una diapositiva y sobre esas diapositivas entonces esto se va a demorar un rato entonces lo voy a cancelar más adelante si se ve si veo que se demora mucho a veces se demora bastante entonces lo cancelamos pero lo que está haciendo aquí es que me va a convertir esto en diapositivas como esta y en cada diapositiva yo puedo poner interacción yo puedo después de cada tres o cuatro entonces le puedo hacer una pregunta puedo adicionar una encuesta puedo adicionar incluso una presentación dentro de otra presentación por ejemplo que los estudiantes se conecten y vayan viendo mi presentación de la semana anterior la vayan viendo en su celular de manera independiente o sea que todos los estudiantes no estén viendo la misma presentación la misma diapositiva porque ahí caeríamos un poco en lo expositivo entonces mire cada una de las de las diapositivas de las páginas quedó convertida en una diapositiva y aquí yo puedo ir poniendo más interacción luego seguimos con un video y demás luego podemos incluso esta de blend escape de blend blend la podríamos traer esta que acabamos de crear la podemos traer porque como dijimos que la podríamos compartir aquí con un código embebido pues la podemos traer también a Syrinx y voy a salir de este video y voy a decirle que me adicione algo con un código embebido y puedo traer la misma presentación que tenía aquí la está generando la generando la vista previa es la misma presentación que teníamos al otro lado entonces pues voy a tener diferentes materiales listo adicionado y entonces cuando la pongo a ejecutar pues cualquier persona simplemente va a ingresar a esta página va a ingresar a esta página va a ingresar a esta página va a hacerlo en una página nueva espero que esto se esté viendo y y todo el mundo puede acceder sin poner códigos ni nada simplemente van a acceder cada uno va a ir mirando las páginas entonces esto puede servir por ejemplo para hacer lecturas en tiempo real con un grupo virtual esa sería como como el escenario ideal en el que podemos trabajar con esto o también lo puedo hacer en un evento tipo conferencia para manejar una audiencia en tiempo real donde estamos haciendo actividades distintas voy a ir acelerando un poco para poder contarles un poco de otras herramientas que tenemos aquí estas herramientas como los paisajes de aprendizaje o los play no son propiamente una herramienta no es una aplicación no es una app no es una página web sino es ese ejercicio que hacían ustedes en esa primera unidad de crear su página ese es un play ese es un un entorno personal de aprendizaje o también están los paisajes de aprendizaje y aquí esto pues simplemente es un poco la misma matriz que venimos construyendo en las diferentes unidades pues vamos a mirar cómo se construyen estos paisajes de aprendizaje aquí hay genial y tiene un estoy haciendo una búsqueda normal de paisajes de aprendizaje y aquí me explica cómo están conformados y en última lo que dice es una matriz en donde los estudiantes tienen diferentes formas de aprendizaje esta es la plantilla que nos trae Giniami que es muy buena que es muy chévere y entonces lo que hacemos allí es dejar curados recursos recursos orientados a la música y fíjense que aquí vuelve y aparece esa taxonomía de Bloom que es como una orientación digo que hay que tenerla como con cuidado porque no puede ser tampoco la que direccione nuestro nuestra nuestra didáctica pero sí sirve como un como un elemento para tener en cuenta y yo diría que no como único referente pero sí pues es común encontrar muchos recursos que están relacionados con la taxonomía de Bloom de hecho mira aquí hay un unos unas creaciones pero busquemos el de los paisajes si lo logro encontrar porque creí que tenía uno acá ya creado con con la plantilla es una plantilla de creada por Giniami muchas veces la tengo acá si no la busco con un poco más de detalle y se las dejo creo que va a ser la mejor opción se las dejo dentro del material para que puedan acceder a ella y entonces lo que uno hace es esto simplemente es como un calendario como un horario de clases donde yo puedo decirle mire estos son los recursos que estoy sugiriendo lo hemos visto por ejemplo en en clases de inglés hablaban estos días con unas personas pues dedicadas a ese tema de de la enseñanza de lenguas extranjeras y ellas lo usan mucho para poner distintos tipos de recursos pues obviamente si uno está aprendiendo un idioma pues tiene que acceder a distintos eh medios y por distintos canales podría encontrar información eh diferente bueno voy a voy a mirar si es este porque si no entonces se los dejo más bien como material un vínculo al material en la cuarta unidad si efectivamente no no es este pero pensé que lo tenía ya creado aquí lo podemos ver ah no no mentiras creo que aquí directamente en este aquí se alcanza a a ver directamente desde educación 3.0 creo que nos lleva hasta allí en esa matriz de geniales y efectivamente aquí le están mostrando y aquí hay una matriz planteada por ellos entonces miremosla de una vez igual ahí les dejo el enlace pero si uno la ve lo que está haciendo es bueno ese es el título de la actividad qué es lo que estamos viendo cuál es el objetivo de aprendizaje qué es lo que hay que resolver cuál es el resultado producto final y bueno todas estas preguntas que nos está dando a cabo estos ítems que está mencionando en cada uno de los elementos está lo mismo entonces yo estoy mirando como estilos de aprendizaje en este caso está como basado en teoría de inteligencias múltiples y está haciendo un cruce de la matriz con la taxonomía de bloom que es un poco lo mismo que estoy haciendo yo con la matriz que creamos que es un cruce entre taxonomía de bloom por una parte en un eje y por el otro lado tenemos el modelo SAMIR pero en últimas viene siendo lo mismo que es curar cuáles son los recursos y cómo voy organizando actividades de acuerdo a esos recursos y a eso pues le llamamos un paisaje de aprendizaje es muy bueno para curar recursos y para que haya un estudio previo sobre los contenidos lo cual termina siendo la primera etapa luego ya me voy a ir acelerando aún más aquí tengo otras otras categorías que pues están aquí pero además les voy a dejar tutorial de cada uno de ellos presentaciones interactivas ahora son muy comunes los de mentimeter o de nearpod a mí me gusta mucho perdec porque tiene unas interacciones sobre todo tiene un funcionamiento directo con drive hay aplicaciones de realidad aumentada donde uno encuentra modelos y uno simplemente puede traer cosas que ya están creadas o puede crear las suyas crear cosas en realidad aumentada puede ser muy sencillo pero también hay unos niveles de complejidad de realidad aumentada en donde se requiere de bastante elaboración entonces pues bueno ahí hay un espectro de posibilidades interesantes en esto de los entornos de inmersión se los voy a dejar para la siguiente sesión la próxima sesión vamos a trabajar solamente con entornos inmersivos y ojalá todos pudieran conectarse porque sería muy interesante poder hacer una sesión inmersiva una sesión de interacción donde realmente podemos decir la clase la transforme ya no solamente estoy adobando con unos pdf más bonitos ni le estoy poniendo unas interacciones ni unas secuencias sino que ya es transformar la clase desde un modelo didáctico y donde realmente tenga un poco más de sentido las didácticas activas trabajan pequeños grupos y cosas como un breakout o como hacer un trabajo por reto pues esto sería bien interesante y empieza a darle otro sentido menos expositivo al final estos documentos van a quedar en un play por ejemplo van a quedar en sus redes sociales van a quedar en los lms módulos que veo que utiliza la universidad pero hay muchos en los cuales podríamos generar va a quedar en un proyecto y este proyecto ojalá puede tener un nivel de difusión y al final podemos evaluar de maneras distintas no solamente con test porque aquí primero estamos trabajando en grupos de tal manera que yo puedo tener rubricas que vayan haciendo seguimiento donde se comparten desde el inicio de las sesiones desde la preparación de la clase yo puedo compartir la rubrica y puedo ir haciendo seguimiento y compartir mi rubrica con dos o tres clases más y llevar la misma rubrica sobre un mismo proyecto y son cosas bien interesantes aquí hay una página que se llama rubric donde nos permite hacer la rubrica hacer seguimiento el mismo moodle tiene varias opciones varios componentes para generar rubricas bueno aquí solo que moodle depende de un nivel de administración que de pronto no están abiertos no lo sé como sea digamos pero generalmente pues hay unos niveles de administración entonces pues si uno no tiene ese control pues puede tener restricciones algunas cosas o puede hacer también un ejemplo de gamificación este ejemplo que es un tutorial que también les voy a dejar compartido en la unidad 4 es un tablero de insignias creado con flippity un poco similar a lo que hicimos con la línea de tiempo al iniciar esta sesión lo mismo también podemos hacerlo con flippity utilizando hojas de cálculo de google y esto lo hice con un colegio en un colegio hace unos años pues me invitaban como a mirar cómo sería el tema de la gamificación y siempre se asocia la gamificación a los juegos al videojuego pero gamificación es utilizar las dinámicas y las mecánicas de los videojuegos para hacer cosas ya sean digitales o no en este caso por ejemplo hicimos el tema de gamificar era una salida del colegio la salida que iban a tener entonces los estudiantes tenían unos puntos por hacer la fila por recolectar no sé cuántas firmas por llegar temprano y por cada cosa se iban ganando estrellitas punticos y todo esto lo íbamos llevando en un tablero de comando que cualquier estudiante podía acceder desde su celular podían acceder e incluso se tenía un una hoja compartida que todo el mundo podía ver desde cualquier desde el colegio mismo entonces durante la salida se iban ganando los puntos entonces no era necesariamente un videojuego no era necesariamente una una aplicación sino es como utilizar los recursos en función de una estrategia didáctica en este caso gamificada a través de una aplicación llamada flippity entonces este es otro recurso que también vamos a dejar aquí en la unidad 4 y con esto pues dejaríamos ya como el final de esta sesión y les quedaría debiendo esta última de tips and tricks que sería como algunas cositas que si me daba el tiempo quería compartir pero creo que podemos iniciar la próxima sesión desde allí entonces pues bueno muchas gracias por asistir yo voy a cerrar aquí la grabación que es la que vamos a publicar toma y listo ya puedo detenerla y listo ya y listo ya y listo ya